¡BENDICIONES! ¡Ha estado interesante estos primeros días de la reina bruja! Una review pronto, una buena review. O sea, ya os pude adelantar que es el mejor DLC de Destiny 1 y Destiny 2 para mí, pero lo tengo que explicar bien el por qué y analizarlo todo, ¿vale? Porque no todo es tan bonito como parece. O sea, sí, realmente es todo casi perfecto, pero lógicamente también hay cosillas a criticar, así que pasaremos por todo lo importante, ¿vale? Para que sepáis si decidí pillarlo o si no, y simplemente pues para todos compartir nuestra opinión de este que ha sido, como os digo, un gran DLC. Al margen de eso, tenemos noticias muy importantes. El primer shader exótico de la historia después de 7 años de Destiny, el primer shader exótico, cómic zone, también los emblemas de la incursión, información sobre la incursión, juramento del discípulo, por cierto, y muchísima más información que no querréis perderos, así que vamos a pasar por ella. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año, y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, tenemos varios avisos de Bungie Help sobre varios errores que están investigando y algunas cosas que han bloqueado. Para empezar, el 24 nos dijeron que están investigando un error en el que el comprar varios contratos repetibles de la mesa de guerra, añade contratos invisibles extra que básicamente no pueden retirarse y básicamente ocupan espacio. De modo que recomiendan no comprar contratos repetibles de la mesa de guerra, ¿vale? Hasta que lo solucionen. Oye, mira, hay muchos problemas cuando se lanzan las cosas, así que mira, es lo que hay. Luego, dicen que los jugadores que estén buscando su armadura 1520 tras completar la campaña legendaria deberían asegurarse de que todos sus personajes han completado todas las misiones en legendario, ¿vale? Igual hay alguna que te saltaste. Y eso se puede confirmar al checar las misiones en repetibles, ¿vale? Aparecerá una calavera roja al lado de la misión si es que ya la has completado. De hecho, sí necesita ser completada. Luego, por otra parte, nos dicen que debido a un error en el que los jugadores no pueden recibir materiales de crafteo de armas que se esperaban obtener de los engramas del mundo trono, los materiales ya no saldrán del engrama hasta alcanzar, perdón, después de alcanzar el rango 10. De hecho, sí, básicamente pueden obtener más materiales de estos engramas. Lo están utilizando de glitch, ¿vale? De exploit para sacar aún más materiales. Y bueno, eso ya lo han parcheado, ya no se puede utilizar. Y finalmente, nos dicen que debido a un error que resulta en que los jugadores sean capaces de completar la actividad han deshabilitado las rondas de Lightning. Supongo que es una de las habilidades, rondas de Lightning, ¿me suena a rayos, truenos? Bueno, una de las habilidades de Dirt of Eternity, ¿vale? Retos de la Eternidad. Adicionalmente, las recompensas de la actividad siguen estando disponibles tras completarlo, ¿vale? Aunque no aparezcan. Sí, sí hay algunos errores, pero oye. Y por cierto, sí, hay gente que está experimentando este tipo de errores con el HDR. El HDR. Bungie también avisó de eso, también, que hay algunos programas que están investigando, ¿vale? Porque es que, wow, sí hay algunas cosas que es demasiado. En fin, eso es lo que nos dice Bungie Hill por ahora. Luego, tenemos a Bungie, la cuenta oficial, que nos confirma la fecha de la incursión que será el sábado 5 de marzo a las 7 de la tarde de España, 12 de la mañana en México, del mediodía en México. El nivel de la incursión durante las primeras 24 horas, durante el modo competición, durante la carrera por los primeros del mundo, será 1530. Sobre 1530, ya no importará que subas de nivel de poder, ¿vale? Así que, una vez llegues a 1530, prepara builds con habilidades, prepara también armas, sublas de nivel y varias combinaciones que llevarte a la incursión. Además de practicar también con tu escuadra. Ahora, si no os preocupa el primer día, también subid de nivel, para que una vez pasen las 24 horas, podáis completarla sin problemas. Lógicamente, os subiré guía cuando la completemos y también, lógicamente, haremos un directo aquí del día 1, ¿vale? Y eso van a ser, pues, no creo que las 24 horas, pero que sepáis que es posible. De cualquier modo, continuando, tenemos el nombre de la incursión, ya confirmado, juramento del discípulo. Esto es la página web de la reina bruja y su descripción dice. Entre los pantanos del mundo trono de Sabathun se esconde una pirámide hundida. Adéntrate en ella con tu escuadra y enfrentate al ancestral peligro que contiene en su interior. Por cierto, estoy pensando en narrar todos los libros de lore que vienen, pero oye, eso es un tema aparte. Déjenme qué opináis en los comentarios. Continuando, tenemos un nuevo artículo en la sala de prensa de Bungie que avisa sobre el lanzamiento mundial de Destiny 2 La Reina Bruja. Lógicamente, hay muchas cosas que ya conocemos aquí, pero os lo dejaré abajo en la descripción si queréis un resumen escrito en texto de todo el contenido que viene. Claro que, de hecho, os recomiendo ver vídeos como el de todo el contenido gratis que viene, que os subí hace unos días, por si sois jugadores gratis en lugar de los que tienen temporada de más. Eso lo explica bastante mejor. Ahora, un tema que nos mencionan aquí es el de la incursión. La tenemos justo aquí. Nueva incursión, juramento del discípulo. Bueno, sí, es de hecho la misma descripción que teníamos ahí. Y luego aquí nos hablan de la carrera de los primeros del mundo de la incursión el 5 de marzo. Bungie presentará su nueva incursión. Uno de los temas que quiero destacar, además de que esto lo podéis leer ahora mientras seguiréis, es que esta incursión desbloqueará ciertos, creo que eran modificadores o al menos ciertas características. De modo que los primeros que completen esta incursión desbloquearán algo para todos. Y probablemente, es decir, espero algo parecido a lo de la maldición de Ciudad Onírica, que se desató cuando completaron por primera vez Último Deseo. La primera escuadra que la completó hizo que saltara una cinemática para todo el mundo y que cambiara el mundo, es decir, la Ciudad Onírica, para siempre. Así que esto puede llegar a ser muy épico. Puede que solamente desbloqueemos un par de cosas, como las gujas exóticas, es decir, los últimos pasos, ciertas cosillas, pero sí, tengo mucho hype por lo que ocurrirá. Continuando, tenemos el Esta Semana en Bungie, en el que la verdad no nos ha entrevelado nada nuevo. Nos hablan sobre el lanzamiento, lo bien que ha ido, nos hablan un poco sobre las nuevas actividades. Y nos comparten los artículos si queréis echarles un vistazo, además de esta imagen de las armaduras que no habíamos visto todavía. Ahora, y esto es importante, Games2Gift, que es un evento anual benéfico que hacen para ayudar a niños enfermos y demás, esta vez estará donando el 100% de todo lo que reúnan durante las primeras 48 horas para dirigirlo a los afectados por la guerra en Ucrania. Si queréis informaros mejor y donar, pues tendréis link a esta web abajo en la descripción para echarle un vistazo. También, como veis, hay recompensas, así que además de ayudar a quien lo necesite, también os lleváis unos regalos. Tenemos aquí una nave exótica que obtenéis si donáis 50 dólares o más. Luego tenemos el gesto exótico que obtenéis si donáis 35 dólares o más. Y el emblema de 20 dólares, Arc Propellant, y el de 10, Lightkeeper. Este, por cierto, valía 50 dólares en su época. Bueno, realmente no es que cueste esto, es simplemente lo que te regalan al donar, lógicamente. Y por cierto, si donas 50 básicamente te viene todo lo anterior, ¿vale? Lo mismo si... No estoy seguro de si por 35 te dan también el anterior, creo que sí. Así que, bueno, básicamente tener eso en cuenta. Hoy, sí, era... Sí, no, era 10 el emblema este. En fin, aquí podéis ver todos los incentivos. Hay algunos que son más interesantes. Vale, por ejemplo, a los 100 puedes elegir a un jugador para invertir los controles en una partida. A los 200 puedes girar la ruleta de premios, que vas a ver que tienen preparado. A los 500 harán una lectura del lore dramático. A los 1000 harán un shoutout en un futuro TWAB a quien done 1000 o más, supongo. Y a los 5000 los primeros jugadores de la comunidad del nuevo estudio de Bungie, cuando esté finalizada. Oh, perdón, o sea, harán un tour en el nuevo estudio de Bungie cuando esté finalizado. Os recuerdo que iban a duplicar el tamaño del estudio, así que estará interesante. Y atentos a esto, las Milestones. Al alcanzar 5000 lanzarán la cabecera de esta semana en Bungie, de la próxima semana en 4K, antes. Lo cual es interesante, probablemente tenga que ver con la incursión, así que hay que llegar a esos 5000. Ya os compartiré cuando lo hagan porque lo van a hacer seguro. Luego a los 10.000 harán una lectura de uno de los actores de voz, el Cuervo. A los 20.000 lo mismo, pero lo hará Eris, la actriz de voz de Eris, lógicamente. A los 30.000, 30 jugadores en el chat obtendrán un pack del 30 aniversario. A los 40.000, 40 jugadores obtendrán una edición deluxe digital de la Reina Bruja. Y a los 50.000 revelarán la camiseta del ¿Dónde está el Tuap? Y esta camiseta va a ser épica. O sea, cada jueves, por si no lo sabéis, todo el mundo está preguntando ¿Where Tuap? Incluyéndome. ¿Por qué? Porque es ¿Dónde está esta semana en Bungie? Todo el mundo lo está esperando, nunca hay una hora exacta donde lo suban, así que sí, esto se suele hacer viral todos los pinches jueves. Y esta camiseta es algo muy esperado. De nuevo, si queréis informaros mejor, hacer vuestras donaciones, tendréis un link abajo en la descripción. En este otro apartado comparten varios de los reportes de errores que están investigando que incluyen PC, Playstation, errores con osteostriga y otros ítems de reserva, un aviso de fotosensibilidad y otra serie de errores conocidos. Aún no lo han traducido al español pero deberían hacerlo pronto, así que os dejaré el link abajo en la descripción para que podáis checar si experimentáis cualquiera. Y si no está en la lista podéis compartirlos en el foro de ayuda. Con eso terminamos lo más importante de esta semana en Bungie y lógicamente también comparten un poco de arte, pero esas son las novedades que probablemente más os interesen. Luego, tenemos esta página web que os compartí hace tiempo, que estaba bloqueada y ya se ha desbloqueado. Seguimos sin saber qué poner aquí, por lo que tengo entendido. O sea, mucha gente está concentrada en lo nuevo, pero oye, no nos hemos olvidado de esta web y todavía no sabemos qué hacer. Mira, voy a poner esto. Es como que dudo que ocurra algo, pero vamos a probar. Ok, no, se ha puesto la pantalla. Oh, error. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, ahora me ha entrado un pinche virus. Oh, oh, shit. Nada, es verdad, pero vamos a probar ahora. A ver, pone error 7. No sé si tendrá algo que ver. De cualquier modo, vamos a probar con la fecha de lanzamiento de este miro, bueno, de la reina bruja. No, tampoco. Mira, ¿sabes? Ponemos a probar sigredes de cualquier modo. Probablemente esto lo obtengamos de algún lado investigando, ¿vale? Ya os mantendré informados cuando la comunidad de Raid Sigredes, que es la que está más activa, pues lo descubra. O cualquier otro, ¿eh? Ojalá seáis vosotros. Ahora, aquí tenemos el emblema La Cuchilla. El emblema La Cuchilla, creemos que se trata del emblema que obtendremos al completar la incursión durante el primer día. O quizás sea la versión normal. De cualquier modo, aquí lo tenemos, ¿vale? La cuchilla, la verdad que se ve muy curioso. Y, sí, está guapo. Sobre todo si es el del día 1. Si es el de la versión normal, aún así, también está guapo. Ahora, si nos vamos a LightG, podemos encontrar otra serie de montones de emblemas que aún no hemos obtenido. Si os interesa, si tenéis curiosidad, os dejaré el link justo a esta página abajo en la descripción. Y, sí, el siguiente que quiero destacar y que probablemente tenga que ver con la incursión es este otro de aquí, que también es muy similar al otro que hemos visto. Sin embargo, es distinto, queda claro, ¿no? Y está bastante guapo también. Este puede que sea el de la dificultad difícil o el de las primeras 24 horas. Y este el de la versión normal, La Cuchilla. Habrá que terminar de confirmarlo, pero si tenemos este, podría ser normal o difícil o 24 horas. Y lo mismo para este. Ya os lo confirmaré cuando se sepa. Están guapos. Luego, sí, esto es un shader excepcional. El primer shader excepcional de Destiny 2 y de la historia de Destiny, porque shaders excepcionales no ha habido nunca. Este es el primero, literal. Habrá que ver cuál es. O sea, esto parece un placeholder. Parece, ¿vale? Es decir, que quizás sean distintos los colores. No tengo ni idea. De cualquier modo, una vez esté disponible y podamos obtenerlo, os lo haré saber. O sea, es el primer shader exótico de la historia. Como veis, se llama prismático. Aún no sabemos cómo se obtendrá, ¿vale? Bueno, de hecho, sí. Sabemos cómo se obtendrá. Al menos una de las formas será el paquete a aspecto atrayente. No lo hemos visto en el calendario de Destiny, así que no parece que vaya a aparecer en Eververse, en plan para comprar con polvo. De cualquier modo, os mantendré informados si se puede obtener de cualquier otra forma. Como veis, aquí dice que contiene un shader excepcional. Sí, eso está muy curioso, la verdad. Os mantendré informados. Ahora, aquí nos confirma Zumi Man. Y de hecho, más gente ha confirmado que la cripta de la piedra profunda sigue dando recompensas poderosas. Que os permitirán llegar a 1550, ¿vale? Y ya de 1550 a 1560, pues, con hito. Pero sí, esto es muy importante. Muy, pero que muy importante, sobre todo para los que os queráis preparar. Como hemos dicho antes, la incursión será 1530. 1530, no hay que apurar tanto, pero esto es buena noticia. Ahora, en el último de esta semana en Bungie, en el que hemos mencionado antes, hay varios momentos donde escriben mal las cosas. Y creen que hay algún tipo de código o algo encerrado. Por ejemplo, llaman a KID 6, KID 8, ¿vale? Entre otros errores que son muy claros, como para pasar por alto. Entonces, ahí están esperando encontrar algún tipo de código o lo que sea. Os mantendré informados si es que descubren algo. Luego, también aquí Handric nos confirma el que se pueden reforjar enigmas gratuitamente, ¿vale? Sin gastar ningún tipo de material. Si os fijáis, aquí aparece literalmente no cuesta nada, ¿vale? Y está mejorando las nuevas ventajas. Sí, esto es muy, pero que muy útil porque gastan muchísimos materiales ese tipo de ventajas. Es muy difícil conseguirlos. Bueno, no muy difícil, pero bueno, te puedes estar un ratito, ¿no? Y si quieres mejorar varios enigmas de este modo, pues puedes hacerlo, ¿vale? Aprovechar, porque probablemente es algo que parcheen, teniendo en cuenta que parcharon lo que os mencioné antes de los materiales a través de engramas. A la Shota Cheese Forever, os dejaré el link al vídeo abajo en la descripción, ha encontrado una nave que Bunge ha actualizado para meterle armas. Así, del palo. O sea, esta nave hace tiempo que existía. Y como veis, esta temporada la han actualizado con dos armas, dos cañones aquí. Es muy curioso, la verdad. Y si os preguntáis si puede haber alguna misión de naves, por ahora no lo esperamos. Hace más de siete años que lo esperamos. Pero oye, nos han sorprendido mucho últimamente, así que quién sabe. Recuerdo que en Halo Reach había una única misión, solo una en todo el juego, que te permitía usar la nave. Es decir, una sola misión, o sea, mecánicas diseñadas únicas, solo para una misión dedicada a las naves. Así que estaría genial que Bunge haga algo similar. De cualquier modo, continuando. En cuanto al evento público heroico, si os preguntáis cómo activarlo. Básicamente, a lo largo del evento habréis visto que hay ciertos enemigos que sueltan unas cargas de energía. Unas bolas de color naranja. Entonces tenéis que coger esas bolas y lanzárselas al cacharro que estáis moviendo por el mapa. ¿Vale? Ese triángulo que vais arrastrando. Una vez que lo lancéis seis, si no me equivoco, cuando lleguéis al final aparecerán dos jefes, de los que habéis estado viendo hasta ahora. No son nada difíciles de matar. Y ya está, y habréis completado en heroico. Continuando. Estas estatuas las compartí con vosotros ya varias veces hace tiempo. Y poco antes, de hecho, de que lanzaran el DLC, pues resulta que sí hemos terminado viendo una de ellas. Esta figura de aquí es la que vimos cuando obtuvimos la primera pieza para ir al reliquiar. O sea, la primera pieza para forjar la aguja. Y es muy curioso porque eso significa que es muy posible que también terminemos de ver estas. O que tengan algo que ver con la historia. ¿Vale? Con el futuro del juego. Sí, esto es realmente curioso. Luego, por otra parte, tenemos estas otras figuras que forman parte como del mismo set. ¿Vale? De hecho, no tienen la misma plataforma exacta. Pero sí, suponemos que está esa conexión con ellos. Si os fijáis el tamaño de la cabeza. O sea, las proporciones son muy parecidas también a los de estos otros seres. Sí, destacamos también que parece que tiene una cara de gato. Esto de aquí. Y esto parece una cara de serpiente. Es realmente curioso esto. Puede que llegue a ser la próxima raza. Y de hecho, ahora parece más posible que nunca. Porque ya por fin se han visto estas estatuas. Así que esto, muy curioso, os mantendré informados como siempre. Y ahora, hace no mucho subí este vídeo de aquí. La mejor incursión de Destiny. La caída del rey. Y resulta que estoy 100% seguro. O sea, sí. 99% seguro de que va a ser la próxima incursión. Aún no queda confirmado, pero os explico por qué. Si nos vamos al juego, veréis que han añadido Saturno. En este apartado de aquí, dejad que os quite el chat. Tenemos Saturno. Y Nessus no es que sea la luna de Saturno. Ni tiene nada que ver con este lugar. Así que si han añadido Saturno en este lugar de aquí. Y no hay nada que haga referencia a él. No hay ninguna entrada. Pues probablemente es que vayan a añadir algún tipo de entrada. Y que posiblemente se trate de la incursión de la caída del rey. Ahora. Y de hecho. Tendría sentido que la añadieran aquí en Leyendas. O sea, muchos me habéis estado comentando eso. Han añadido Saturno. Eso confirma que llega a caída del rey. Pero técnicamente deberían meterlo aquí en el apartado de Leyendas. Ahora. Quizás decidan hacer algo distinto. ¿Vale? No voy a mencionar ciertas cosas por ahora. Sobre el cómo podría regresar la incursión. Pero Bungie nos confirmó que regresará una de las dos grandes incursiones de Destiny 1. Que quedan por regresar. Lógicamente no se trata de fin de crota. Y Furia de las Máquinas no coincide tanto con la temática de esta temporada. ¿Vale? La Reina Bruja. El año de la Reina Bruja. Y tendría todo el sentido que sea la caída del rey. Pero ahora. También han terminado de confirmarlo. Al menos hablando de uno de los mayores filtradores de contenido. Que no se ha equivocado en prácticamente nada hasta ahora. ¿Vale? Y sí. Yo diría que ya queda casi confirmado que será esa. Tiene todo el sentido del mundo. De hecho. Hice otro vídeo explicando montones de otros detalles. Por los cuales puede ser esta. De hecho. Seguramente sea esta. Incluyendo que han remasterizado una de las cinemáticas de Destiny 1. La del regicidio. Cuando matas a Oryx en la campaña. Y huye a su mundo trono. Que básicamente da lugar a la incursión. Así que sí. Es muy seguro que se trate de esa. Aquí podéis ver el post de Destiny Leaks. Este es el man que os digo. Que hasta ahora no se ha equivocado en prácticamente nada. Por no decir nada. ¿Vale? De hecho me falta ver algo en lo que se haya equivocado. Este usuario en particular. De cualquier modo. Nos dice que probablemente lo sepáis. Pero. La caída del rey será la próxima incursión. Que regresará en temporada 18. Ahora. Este dato es el que quería destacar ahora. Temporada 18. Era un poco lo que esperaba. Pero el que nos lo mencione. Esta persona es bastante más importante. Y a tener en cuenta. Sabemos que van a haber dos mazmorras. Y dos incursiones durante este año. Ya tenemos una con la reina bruja. Así que esta temporada no habrá mucho más. Pero la próxima temporada. Es posible que haya una mazmorra. La siguiente está incursión. Y la última una mazmorra. Para dividirlos en plan incursión mazmorra. Incursión mazmorra. Tendría sentido también. Así que. Sí. Es de esperar. En temporada del simbionte. Que fue la penúltima del año pasado. Sacaron cámara cristal. Es otra de las razones por las que encaja un poco. Y bueno. Lógicamente os mantendré informados. Cuando lo confirme Bungie. Dicho eso. Decidme que es lo que más os ha emocionado de estas noticias. En plan. Bueno. Al menos el Shader exótico. Yo estoy hypeado por el pinche Shader exótico. Tío. En Destiny 1 por cierto. Había un emblema exótico. Y es el único emblema exótico en la historia de Destiny. ¿Vale? Era el de las pruebas de Osiris. Así que. Sí. Este tipo de cosas que son tan tan únicas. Es tan interesante. O sea. Estoy al menos intrigado por saber de qué se tratará. De cualquier modo. Bendiciones mis panas. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y checarlo. No olvidéis dejar like si os mola. Compartirlo con los panas. Comentad lo que sea. Para ayudar al algoritmo. Se habréis dado cuenta que últimamente va fatal YouTube. ¿Vale? O sea. Hay vídeos como los de las guías. Que tienen menos de la mitad de visitas que tendría un vídeo normal. Cualquiera. De hecho la semana pasada. Antes del DLC tenía más visitas que ahora. Así que por eso. Aparece todo vuestro apoyo. Y que lo compartáis con los panas. Dicho eso. Checate los otros vídeos que posiblemente YouTube no haya compartido contigo. Suscríbete si no lo estás. De a tu madre que la quieres. Buen día. Mejor finde. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. O en otro si vas a checarlo. O en otro si vas a que te acercar. O en otro si vas a que te acercar. O en otro si vas a que te acercar.